Abonos que son químicamente perfectos Nutrientes del siglo XXI inocuos para el cuerpo Aranjas en pleno mes de mayo Malones y sandías todo el año Me miro al espejo y no soy nada feliz Vamos a terminar pegando los árboles al suelo Sus raíces acabarán buscando cualquier cosa por el suelo Cualquier cosa por el suelo Tomates que parecen sacados de algún cuento Un cuento que se pincha como un globo cuando te lo metes dentro Descubres que solo hay fachada donde antes hubo un puerto Alguien se frota las manos con tu dinero Vamos a terminar pegando los árboles al suelo Sus raíces acabarán buscando cualquier cosa por el suelo Cualquier cosa por el suelo Suspiras por un plato de comida que sea auténtico O cuando menos si compro un gato no me dese un perro Sutil la línea que separa lo mediocre de lo bueno Cualquier cosa nos vale si nos entra por el cuerpo Vamos a terminar pegando los árboles al suelo Sus raíces acabarán buscando cualquier cosa por el suelo Cualquier cosa por el suelo Cualquier cosa por el suelo Árboles pegados con loctite en 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 el suelo